hola gente hermosa bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nova y hoy quiero que hablemos de un tema hermoso mis amores la felicidad antes de empezar quiero darle unas gracias muy especiales a mis estrellitas de patreon recuerden que si quieren ir a revisar el link que está en la descripción ahí nico y yo les estamos dando un poquito de contenido extra les estamos mostrando adelantos de la música estamos mostrándoles un poquito detrás de escenas y un poquito de material extra para que tengan ahí entonces si sienten que vale la pena que es chévere les sirve les gusta súper súper son muy bienvenidos mis amores quiero mandarle un besito muy especial a mi nueva estrellita arco iris sarita mi corazón te mando un beso enorme no te debo esa videollamada y listo mis amores empecemos antes que nada quiero iniciar por recordar el momento en el que más feliz haya sido este día en particular jamás se me va a olvidar hace unos años nico y yo estábamos viviendo en ciudades diferentes y por unos meses terminamos la relación no porque nos hayamos dejado de amar no porque ninguno le haya hecho algo a lo otro simplemente la vida nos dijo hey tienen que descansar y entonces eso hicimos un día nico me dijo que iba a venir a cali y quedamos de vernos en el apartamento de mi yaya ese momento en el que se abrió el ascensor y yo lo vi salir y lo volví a ver así se siente el amor absoluto y la felicidad absoluta mis amores ese instante en el que uno siente como que el cuerpo ya se le queda pequeño porque uno ya explotó y es pura energía yo me acuerdo que yo solamente salí corriendo hacia adentro del apartamento no hacia nico sino hacia el apartamento y me fui como hacia el cuarto de ropas a esconderme así nico me persiguió y ahí en el cuarto de ropas me dio ese abrazo que nos uniría de nuevo para siempre y ese ha sido creo que el momento más feliz de mi vida o puede que sea el momento del que me acuerdo más vividamente de esos sentimientos tan fuertes lo tengo muy presente por eso esta es mi foto favorita con nico porque esa foto es de ese día que volvimos a estar juntos y que fuimos tan felices ustedes han tenido algún momento así como de absoluta y plena felicidad increíble es sí sí mis amores me encantaría que lo compartieran en los comentarios si ustedes quieren a mí me encanta leer sus historias bueno ahora sí vamos con el top 10 número 1 escuchar por primera vez una canción nueva ya terminada o los demos por lo menos escribir una canción es como armar un hermoso rompecabezas y mientras se va construyendo cada vez se van viendo más y más detalles entonces llegamos a un momento en el que estamos viendo la canción con lupa así súper en primer plano y cuando ya llega el momento de dar ese paso hacia atrás y separarse y poder ver el dibujo completo ya como un ser es toda una experiencia yo siempre lloro es muy mágico es un momento de mucho orgullo y además de todo a mi alma le hace muy bien sentirse escuchada y atendida entonces el hecho de estar haciendo música ya me hace supremamente feliz hace rato no decía supremamente mis amores número 2 las herencias 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 siempre mis amores hay una belleza tan única en recibir herencias de todo tipo estas cosas tienen historia tienen una energía alguien ya les dio un valor y cuando ya otra persona no las necesita o no las desea el poder recibirlas y como adoptarlas y volver a darles un propósito y volver a darles una oportunidad para seguir cumpliendo su función a mí me parece muy hermoso las cosas materiales tienen mucho más valor del que les damos yo siento que deberían ser mucho menos desechables de lo que son hoy en día no sienten como que todo es desechable hoy en día como que nada dura nada es fuerte y como no sé yo siento que todo es como así hoy en día hay bueno y les quiero mostrar mis amores estos dijes y estas pulseras tan espectaculares que me regaló mi yaya una manzanita con hojitas de metal un elefantito esta cosita parece un candelabro es muy hermosa y este buda divino que últimamente no me lo quito y yaya es una mujer que cuida absolutamente todo lo que tiene y todo lo que tiene lo tiene hace siglos y posee mil tesoros estas cositas que les estoy mostrando aquí mis amores tienen por lo menos 40 años siendo cuidadas y recordadas con amor por mi abuelita y además de todo este maravilloso regalo me vino con historia incluida y todo ella me contaba que estas cositas y esos dijesitos esas pulseras todas salieron de un viaje hermoso que mi yaya hizo a cartagena hace más de 40 años con su mejor amiga y cada una acompañada de sus niños me contaba que todas estas cositas las consiguió en el mercado y en el mercado de las pulgas allá en cartagena una cosa espectacular no mis amores me parece ver a mi mamá y a mi tía chiquitas esperando a ver que mi yaya escogiera los dijesitos muy hermoso muy hermoso y en serio ahora tengo mucha emoción de algún día en el futuro poder pasarle estos tesoritos tan espectaculares a alguna criatura mía se imaginan dentro de 40 años ah no pues dentro de 40 años yo ya voy a tener nietos si es que seguimos vivos todo ok al paso que vamos bueno número 3 creer en algo mis amores mi espiritualidad me hace muy feliz porque tengo algo en lo que siempre puedo confiar tengo algo que siempre puede anclarme cuando siento que estoy perdiendo como el rumbo he notado que en mi espiritualidad siempre me encuentro a mí sin importar que tan alejada esté de mi real esencia cuando vuelvo y cierro los ojos y miro hacia adentro ahí estoy siempre y de nuevo todo tiene sentido número 4 doblar la ropa hay algo de limpiar en general mis amores que a mí me hace tan feliz ustedes no saben yo que siento cuando paso la escoba y el piso queda limpio yo no sé hay algo de limpiar que es delicioso es espectacular pero doblar la ropa top top felicidad es muy divertido mis amores es divertido doblarla perfectamente bien y después organizarla por color textura tamaño propósito ustedes también son de los que sus closets son todo lo blanco todo lo rojo todo lo así soy yo número 5 hacer algo de lo que me sienta orgullosa a mí me gusta sentir que siempre estoy orgullosa de lo que hago y de quién soy me parece que es como la mejor forma de llevar mi vida pero hay momentos en que simplemente uno se sorprende a uno mismo y se da cuenta de que ha logrado hacer cosas geniales cosas de las que uno sabe que no va a quedarse orgulloso por el resto de la vida por ejemplo mi relación con nico eso es algo que a mí me hace sentir muy orgullosa mis amores nosotros todavía somos muy jovencitos y hemos logrado construir un hogar y una familia muy hermosa basándonos siempre en el amor en el respeto en la confianza y en la amistad una relación de pareja requiere de mucho esfuerzo y mucha responsabilidad personal y yo siento que hasta ahora lo hemos hecho muy bien otra cosa que me tiene absolutamente orgullosa mis amores es mi canal este canal a mí me reta de muchísimas maneras y también todo el tiempo me enseña un montón de cosas diferentes y aunque a veces hay cositas que son un poquito difíciles yo me siento muy orgullosa de mis redes mis amores siento que he logrado que mis redes sean espacios sanos donde se respeta donde todos somos bienvenidos y eso para mí es valiosísimo y súper importante espero se pueda mantener así por mucho tiempo más pero sí es uno de mis más grandes orgullos y una de mis más grandes fuentes de felicidad mis amores este canal mi colección de maripositas mis amores me causa mucha gracia que cuando yo era pequeñita y veía que había personas que tenían como colecciones de insectos o mariposas a mí me daba como impresión y sentía que esas personas eran como raras pero ahora que amo los insectos una de las cosas que más me gusta poder hacer es verlos como como de cerquita y poder verles los detalles los patrones esos colores por aquí tengo un montón de nuevas maripositas mis amores las tengo todas desordenadas están todas regaditas por ahí pero vean les voy a mostrar unas que son espectaculares vean esa belleza esta la recogí ayer esta la recogí ayer y ya es una de mis favoritas mis amores vean esas alitas al final vean eso miren eso mis amores esto es de lo más hermoso que yo he visto en mi vida mis amores vean esas alas con plateado no y en relieve o sea la belleza un angelito por aquí vean esta mis amores esta parece una tela de flores vean eso que belleza mis amores díganme ustedes que ven aquí pero dios mío yo veo un elefante ven los ojitos la trompita las orejas y este es como el como el adornito que le ponen ahí en la frentecita no lo ven a yo si esta no les parece como un edredón de abuelita a mi si y ella esta viva y esa coleccioncita de maripositas y polillitas me hace tan feliz yo me acerco a mi mesita y veo todas esas maripositas y todos esos colores y me hacen recordar que la vida es absolutamente mágica me hacen sentir cosas muy lindas en mi corazón yo siento que son mis haditas mis angelitos número 7 la avena en hojuelas fría así con azúcar y leche y les cuento por qué cuando yo era chiquita visitaba muchísimo a mi abuelita paterna y amaba la avenita que ella me hacía ella me servía avenita en hojuelas leche clean con agüita porque la leche clean es en polvo y azúquita y así fría como si fuera cereal y yo me sentaba a comerme mi avena deliciosa a ver sábados felices que es stand up me sentaba a ver sábados felices con mi papá con mi abuelita a comer avenita fría y siempre que me la como así me siento de 7 años y me veo en ese momento y es muy especial para mí Número 8 tener acceso al techo por mi ventana mis amores vean lo que yo más le envidiaba a los personajes de las películas norteamericanas las casas como que pues no Dios bueno ustedes me entienden como que ustedes han visto que las casas tienen un techo y aquí hay una ventana y ellos como que se salen y se parchan en el techo como a ver el cielo o lo que sea eso era lo que a mí más envidia me causaba y no saben cuánto uso ese recurso que tengo no me bajo del techo Número 9 poder poner música duro mis amores yo soy de esas personas que todo el día pueden tener música puesta como sonando en el fondo todo el día si son mantras o como unos canticos y aurora todo el día y en Villanana pues Nico estaba estudiando todo el tiempo ahí como en el mismo espacio y si yo me iba de la casa perdía conexión a internet bueno como que en Villanana yo no podía poner música en la casa todo el día si yo quería y aquí si puedo estoy feliz porque es la primera vez en la vida que tengo un buen parlantico para poder escuchar música nunca había tenido un parlante propio mi mamá siempre era la que tenía parlanticos como que mis amigos siempre tenían parlantes yo nunca tenía un parlante y estoy feliz porque puedo poner la musiquita y suena genial y ahora la casa permite el espacio para que Nico esté abajo yo puedo poner mi música la música me encanta y me acompaña muchísimo me encanta poner mi musiquita y no saben lo feliz que me hace poder hacerlo la música me hace feliz Número 10 tener un espacio que sea mío como un crib, un santuario, una oficina, un estudio un hueco algún espacio que sea mío y de nadie más donde yo pueda escribir, cantar, relajarme, trabajar, bailar y que se sienta como una oficina para el alma esos espacios siempre han sido súper importantes para mí y ahora que la pagoda me ha permitido volver a tenerlo no saben cómo ha mejorado mi calidad de vida, mi capacidad creativa, mi salud emocional solamente teniendo ese espacio ahí que yo puedo usar como yo quiera y es mío me siento muchísimo mejor amo mi rinconcito bueno mis amores, si ustedes creyeron que yo no les iba a hacer un bonus bonus número 11 la cosa número 11 es que estamos teniendo un visitante en las noches y no saben lo feliz que me hace de la existencia de este visitante mis amores porque este visitante es un miquito ay no y anoche era en el árbol que queda justo enfrente de los ventanales enormes en el segundo piso mirándome fijo así es que no sé cómo describirles eso mis amores yo no sé cómo describirles que se siente que llegue un mico a tu casa y es que ya ha venido varias veces y cada vez viene más y cada vez se acerca más y se deja ver más no y mico y ellos estamos felices ojalá podamos verlo todas las noches todas las noches si logro capturarlo en en camarita en algún momento se los muestro mis amores es bien difícil porque solamente sale de noche y es gris y pues la noche es negra entonces él no se ve mucho pero si logro capturarlo por ahí en movimiento saltando de arbolito a arbolito prometo hacer lo mejor que pueda para mostrárselos salud y listo mis amores en esa nota estornudística terminamos el video de hoy estaba como de mal genio cuando empecé a grabarlo y al irlo grabando y como hablándoles a ustedes y como recordando todas estas cosas lindas que tengo algo así porque tengo aquí mi cuadernito con todo lo que les dije aquí a la nota me empecé a sentir mucho mejor gracias mis amores y listo mis amores yo creo que eso fue ya todo por el video de hoy y les dejo una tarea mis amores quiero que esta nochecita cuando se acuesten a dormir se imaginen esa vida la vida de sus sueños esa vida que ustedes saben que los haría muy 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 felices estar viviendo váyanse a dormir con esa intención puesta en el cielo para que allá arriba todo empiece a funcionar a su favor no sé solamente quiero que se acuesten a dormir con una imagen linda y con un sentimiento bonito en el corazón esa es la tarea que les dejo mis amores me hacen la tarea me dan el favor voy a estar chequeando poniendo notas y listo mis amores y listo mis amores les mando un beso enorme los amo con todo mi ser como siempre y nos vemos muy pronto con más les voy a mostrar la vista de allá está un poquito nubladita pero pero está muy hermosa para que vean lo que yo estoy viendo esto es lo que yo veo mis amores y listo mis amores